Hoy, en El Explicador, la atmósfera de Marte presenta retos especiales para conseguir el descenso suave de una nave grande en su superficie. La simulación precisa de este proceso requirió de uno de los esfuerzos computacionales más grandes de la historia. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la extraordinaria capacidad que tienen algunos gusanos de regenerar prácticamente cualquier parte de su cuerpo depende de un complejo sistema de señales moleculares. Un trabajo reciente revela algunos aspectos cruciales de este proceso que podrían ayudar en el futuro a crear terapias fantásticas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.